Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a enseñar todos los cofres de Espina Dragón, separados y ordenados en secciones que podéis seguir en la barra de reproducción del vídeo o en la descripción, y también haciendo una pequeña explicación si hay algún puzzle o si hay algún reto que tengas que completar. Antes de empezar he de decir un par de cosas. He omitido unos cuantos cofres, como por ejemplo los que están en mitad del camino y te los vas a encontrar sí o sí, si juegas de forma normal. Los que están en la cámara secreta, ya que hice un vídeo de cómo abrir la cámara secreta y encontrar las 8 lápidas distintas, y tampoco he incluido los cofres de los Selys, ya que este vídeo iba a quedar tremendamente largo y prefería hacerlo en otro vídeo aparte. Ya por último, este vídeo lo grabé hace bastante tiempo, antes de que saliese el mapa oficial interactivo de mi joyo, que te enseña todos los cofres de distintas rarezas, los enterrados, los de puzles e incluso una imagen o vídeo de cómo conseguirlos. Dejaré el mapa en la descripción y seguramente no vuelva a hacer un vídeo de todos los cofres de una zona, pero como tampoco quería desperdiciar los 160 clips de toda espina dragón y todos los cofres, aquí tenéis este vídeo. Empezaré con este cofre que tengo justo enfrente, que va a ser el primer cofre de la primera sección, entrada a espina dragón. La sección va a cubrir toda esta zona y este cofre está justo aquí. ¡Gracias! Para abrir este cofre tendréis que encender las 4 antorchas que veis aquí, saldrá un enemigo y cuando lo matéis aparecerá el cofre. Está en esta zona del mapa. ¡Gracias! 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 Este cofre y el siguiente están dentro de una cueva. Podéis entrar por aquí con ese mecanismo o desde el otro lado. También aquí hay un cofre en el que tendréis que entrar en esta zona tras una pared que tendréis que romper con un Agatha, matar a este enemigo y cuando acabéis con él al volver aparecerá este cofre. ¡Gracias! 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 Vamos ahora con la segunda sección, oeste de espinadragón. Empezando por este cofre. Nos acercamos a un puzzle mucho más fácil de lo que parece. Tenemos aquí 8 placas de presión, una de ellas está escondida tras esta piedra, así que tendremos que romperla con un cuarzo carmesí. Y las placas de presión iluminarán los símbolos que están en la pared. Hay 4 símbolos de un tipo y 4 de otro, y están en la misma ubicación que las placas que están en el suelo. Así que tendremos que iluminar primero 4 del mismo tipo, y luego los otros 4. Si te es muy confuso, simplemente sigue los mismos pasos que estoy siguiendo yo, y acabarás completando el puzzle. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí nos encontraremos con distintos puzles para desbloquear dos cofres, un logro y una agata. El primero no tiene mucho misterio, solamente tienes que activar los tres pilares de hielo, hay dos abajo y uno arriba. Y cuando lo hagas, se desbloqueará este mecanismo para desbloquear el mecanismo para drenar el agua. Una vez estés aquí abajo tendrás que primero romper esta pared de piedra, abrir esta puerta que verás con el mecanismo que hay justo a la izquierda y romper el cuarzo carmesí que hay justo fuera para quitar las rocas heladas que hay abajo y arriba. Hay una abajo que está cubriendo una nota que veremos ahí y tenemos que pillar otro cuarzo carmesí para romper la de arriba. El mecanismo de la derecha desbloquea un cofre y el mecanismo de la izquierda desbloquea la nota estropeada. La nota estropeada nos dice que tenemos que seguir la energía elemental a través del río y esto nos llevará a otra nota que nos dice dónde está el cofre para conseguir la recompensa. Aquí estoy con la segunda nota y al leerla nos dirá que el tesoro está al este, donde se encuentra la montaña con el mar. Aquí estaréis viendo ahora mi posición, que es donde está la segunda nota y si nos fijamos a la derecha al este, tenemos una zona en la que el mar y la montaña se encuentran. Simplemente vamos ahí, echamos un ojo alrededor y nos encontraremos con la tercera nota y si la damos a investigar aquí está el cofre. Aquí en esta zona del mapa también tendremos un puzzle pero no tiene nada de misterio. Simplemente recogemos esta cosa que hay flotando en el aire y tenemos que seguir los puntos hasta llegar al final y sale un cofre. Vamos ahora con la siguiente sección, interior y alrededores de la montaña. Hay un par de cofres que no se grabaron bien, están rodeados con un círculo así que los explicaré por aquí. El círculo azul son cuatro mecanismos que tenéis que activar, algunos están cubiertos por nieve y otros por piedra antigua así que necesitarás un cuarzo carmesí y una vez los activéis aparecerá un golem que tenéis que matar y cuando lo matáis aparecerán cuatro cofres valiosos. El otro cofre que no se grabó bien es este. Bueno, no habéis visto ningún cofre pero me habéis visto recogiendo lo que había dentro de él y aquí estáis viendo en el mapa dónde está. Quería grabar este porque hay que matar a un enemigo y en este sitio no hay ningún sitio para conseguir calor pero hay cerca un shelly de fuego así que puedes escalar esta montaña que veis justo detrás mía y arriba habrá un shelly que llegará a esta posición y aquí podéis conseguir calor mientras matáis a este enemigo. Entramos ya en la cueva. Este cofre está detrás de una pared de roca antigua así que tendrás que buscar un cuarzo carmesí para romper esta pared y llegar a este sitio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos ya con la última sección, el sureste de Espinadragón. Para este cofre solamente tendréis que andar por encima de todas las flores. Este desafío es muy fácil. Si recogéis los tres espíritus de viento se creará una corriente de aire y podréis subir a por el cofre. A esto no sé si llamarle puzzle. Simplemente le das al pilar, matas a estos dos bichos y cofre. Esto sí que es un puzzle. Tenéis que mover a ese shelly a través de los mecanismos que están bloqueados. Ahí veis que hay un mecanismo bloqueado y cuando el shelly pasa por encima lo desbloquea. Simplemente encended una antorcha para que el shelly vaya desde donde estaba a la antorcha que has iluminado. Y cuando pase por el mecanismo lo desbloqueará. Cuando desbloquea los tres simplemente le das al pilar de hielo y ala, tres cofres. Y siquiera le das al pilar de hielo y ala, tres cofrea la muerte de hielo y a tres cofre meses de Y este último cofre es bastante curioso. El cofre está en esta isla, pero necesitaréis un cuarzo carmesí, así que vais desde cualquiera de estos dos viajes que os he enseñado, ya sea volando o andando, llegáis a la zona en la que estoy, rompéis el cuarzo carmesí y os tiráis para romper la roca antigua y desbloquear el cofre lujoso. Y ya estaría, estos son todos los cofres de Espina Dragón. He omitido algunos, pero vuelvo a decirlo, tendréis que ver el vídeo de la cámara secreta, los grabados antiguos o el dominio de hielo para desbloquear algunas secciones para llegar a estos cofres, por lo que mejor mirad estos vídeos para llegar a los cofres que no he mencionado y también los cofres que se consiguen tras llevar a los selis los haré en un vídeo aparte, ya que hay 32 selis y tampoco quería hacer este vídeo mucho más largo de lo que es. Dicho esto, muchas gracias por haber llegado al final, espero haberos ayudado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!